te hago yo un video ehhh.. ¿tienes el video? si me pongo en acá me pongo en el medio de una ... me pongo en la cámara me pongo en la cámara y me pongo en la cámara y me pongo en la cámara ... y me pongo en la cámara Gracias. 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 Es mucho abajo. Sí, mucho abajo. Me he quedado para la vuelta, está waving a un lado. No, 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 solo o no. Sí, o sea, hay que girar la izquierda, pero un poco más abajo. Sí, a diferencia. ¡Suscríbete! Es que siempre me pasa igual, vengo y meto mi... ¡Suscríbete! La flecha, tío, vamos, Dios, vamos, Dios, 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 Dios. ¿Dónde va para las caldas? No sé, ahora hay que meterse... Ahí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, que dice que empieza a enganchar ahora. Gracias. 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 ¡Adiós! Gracias. 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 poser o algo. Gracias. cuando sales ahí a la carretera cojo y tiro para el escamplero otra vez, en vez de bajar para el grado, según llegase de la cruce, claro, sigo abajo, no sé cuánto sale, sale 30 kilómetros o así tal, pero luego para volver hasta el escamplero y luego me meto un cacho por ahí, por donde venimos o depende. Hacerlo al revés, en vez de la subidona, en vez de la bajada. Gracias por ver el video.